Entérate, Lupillo Rivera reveló lo que hará con el tatuaje de Belinda que lleva en su brazo. Así es, a pesar de su silencio durante estos meses, lo que muchos llaman el exnovio de Belinda, por fin dijo a los medios qué piensa hacer con el tatuaje que se hizo en honor a la cantante. Lupillo Rivera no ha realizado muchas apariciones públicas para hablar de su pasado con Belinda, pero aún así de manera constante siempre le están preguntando qué onda con Belinda y su nueva relación con Cristian Nodal, qué onda con ustedes y bueno Gustavo Adolfo Infante no fue la excepción en su programa de primera mano quien le hizo unas preguntas precisamente sobre la expareja Belinda. Y bueno, Lupillo Rivera que es bien buena onda a pesar de que los periodistas no perdieron la oportunidad de bombardearlo, él contestó las preguntas y una vez más pidió una disculpa a Belinda y a su actual pareja porque siempre lo están involucrando, todos los comentarios que se están haciendo alrededor de ellos siempre involucran al pobre de Lupillo Rivera. Vamos a ver qué fue lo que dijo Lupillo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Antes de continuar con la noticia te pido de favor que le puedas dar click al botón de suscribirse para que nos apoyes muchísimo como canal y seguir creciendo y trayendo las mejores noticias para ti. Aquí está el botón, El Muro de la Fama, dale click, gracias de antemano. Y bueno, vamos a ver qué dijo primero Lupillo respecto al tatuaje. Al tatuaje dijo, ese tatuaje se tiene que quedar ahí, empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente si agarro pareja un día de estos y que me pida que me lo quite, pues entonces ahí es otro tipo de respeto y entonces solo así se lo quitaría, pero por él no. Y bueno, aquí tenemos a Adolfo Infante que dijo así como con muchas pinzitas quiso hacerle la pregunta para no incomodarlo y pues Lupillo bien amable contestando. Vamos a escuchar qué fue lo que le preguntaron y qué dijo. Así que te la tengo que preguntar derecha a la flecha. Yo no fui, yo no fui. No, fue Nodal, fue Nodal, eso me queda claro. Pero, ¿qué opinión te merece el enamoramiento de Belinda y Nodal? ¿Tienes alguna opinión? Sí, sé que es un señor. Mira, yo, como lo dije previamente en otra entrevista, yo les pido una disculpa tanto a Belinda como a Cristian Nodal porque creo que esta nota, pues me están metiendo a mí allí a las notas de ellos y pues no se vale. Yo pienso que hay que dejarlos a ellos disfrutar del amor, disfrutar de su momento, de lo que vayan a durar. No, no sabemos. Le deseo lo mejor del mundo. Yo, la verdad, estoy muy tranquilo, muy feliz. Y pues qué bueno que finalmente la muchacha encontró el amor, o sea, que a todo dar, ¿no? Ay, pero te dolió, ¿no te dolió? Ya dinos. No, 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 no me dolió. Yo todavía, yo todavía no sobre Mónica y tú todavía no me marcas. No es cierto porque vi unas imágenes tuyas en una gasolinera en Estados Unidos, en una camionetona amarilla con una chica muy guapa. ¿Quién es ella, Lupillo? ¿A cuáles imágenes? Yo no les he dispuesto. Y pues bueno, ya saben, con mucho humor, Lupillo Rivera siempre respondiendo. Entonces, no hay algo, no hay un triángulo amoroso aquí, no hay dolo, no hay dolor. Ya dejen en paz a Lupillo, ya dejen en paz a Belinda y a Cristian Nodal. Porque, pues bueno, Belinda jamás confirmó que hayan sido novios. No sé por qué todos dicen que es el ex, el ex, el ex. Pero pues siempre dijeron somos amigos y todo. Lupillo dice que se hizo la cara de Belinda porque es la mujer más bonita que conoce en el mundo. Y pues bueno, tenerla acá. Hay hombres que tienen la cara de X mujer que ni conocen. Bueno, tienen la cara de Belinda. La cara de Belinda es muy bonita. Vale la pena tener un tatuaje de ella. Fin. Es lo que pienso yo. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Y seas de los primeros en enterarte. ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.